La fiesta de octubre La fiesta de octubre La fiesta de octubre Ya vamos a estar sabidos totalmente de toda la situación del municipio Aunque pues si es un proyecto de continuidad Y pues ya tenemos gran conocimiento de todas las direcciones De todos los espacios que se requieren Y pues bueno esperamos ya el primero de enero Para arrancar con todas las ganas, con todo el tiempo Pues me lo entregan tranquilo, me lo entregan un trabajo también muy grande En todas las áreas ya han demostrado mucho trabajo, mucho esfuerzo Y de lo cual pues si nos dejan un San Simón pues con unos estándares muy altos De los cuales pues estaremos ahí encargados de darle la continuidad Pero bueno pues esperamos hacer el mejor esfuerzo Ya estamos sabidos que ahora habrá que darle la continuidad De todas las situaciones, incluso pues el personal Incluso pues algunas direcciones Repiten algunos de los directores Debido a su trabajo, a su desempeño Y los resultados que han entregado para el municipio Y pues bueno realmente a nosotros nos toca seguir tocando puertas Hemos sabido que el presupuesto ahora viene un poco complicado Pero bueno este son tiempos distintos También tiempos difíciles Pero esperamos en base a lo que Diosito nos permita Hacer el mejor, lo mejor trabajo que se pueda Gracias, feliz navidad a todos, feliz año nuevo Y de antemano su amiga Sara Mora para seguirles Gracias Gracias